¿Qué sale en un primer punto, en un primer partido, en la primera división? Bueno, la verdad que estamos muy contentos sobre todo, no saber o ver qué se siente, la verdad que sobre todo por el trabajo que ha realizado el equipo, hemos estado muy bien físicamente, la verdad que el equipo sabía lo que tenía que hacer en todo momento, hemos leído muy bien el partido, sabíamos de las cosas fuertes del Valencia y la verdad que le hemos sabido contrarrestar y luego atacar sus puntos fuertes, entonces estoy más adisfecho por haber sumado el punto por todo el equipo y ver que lo que se trabaja se consigue, que por ver que hemos conseguido el primer punto de la historia de un equipo relojano en primera división. En otras ocasiones, y sobre todo en los primeros 15, teniendo los momentos de la plenariental, parecía que el equipo más experimentado era el de ayer. Sí, bueno, teníamos muy claro cómo queríamos jugarle al Valencia, es un equipo que ha estado muy arriba, hace dos años se ha quedado tercero, el año pasado fue quinto, si recuerdo bien, y bueno, sabemos que tiene jugadores de muchísima calidad y teníamos que contrarrestar, pues lo primero, sus cosas positivas, entonces a partir de ahí luego sabíamos cuáles eran sus debilidades, sabemos que es un equipo muy ofensivo, entonces pues la verdad que el equipo, como digo, sabía muy claro lo que tenía que hacer y la verdad que lo hemos llevado a cabo muy bien y yo creo que esa es la imagen cada vez. En la segunda parte, ya se han dormido al centro del campo y en la primera ocasión es muy peligroso como ese punto. Sí, bueno, sabemos lo que nos vamos a encontrar en primera división, sabemos que va a haber equipos técnicamente mejores que nosotros, que tienen mucho más presupuesto, que van a poder jugar la bola mucho mejor que nosotros, pero bueno, de tener control de balón a tener control de partido, pues hay diferencia, y bueno, la verdad que se veía que teníamos el control de partido, era más la situación de que nos metían atrás y no conseguíamos salir, que el verdadero peligro de sí, quiero recordar un palo del Valencia y la falta que ha habido, no recuerdo muy bien, así a simple vista, pero bueno, nosotros hemos tenido, yo creo que más ocasiones en el conjunto general, no digo que no lo hemos merecido, porque no nos merecíamos ganar, creo que es un punto justo, creo que el Valencia es un equipo muy trabajado, con un gran entrenador y que va a hacer cosas muy grandes y el haberle sumado un punto es muy bueno. ¿Tenés que el Oroño es igual a orden, a orden táctico? ¿El equipo no ha perdido su personalidad? En los 90, como has dicho tú, atacando ellas más o menos en los 90 minutos del partido. Sí, la verdad que somos un equipo muy ordenado, que lo tenemos que tener muy claro, somos un equipo que, como digo, tenemos que tener muchísimo orden, da igual que sea mediante presión arriba, como haciendo repregues atrás, porque sabemos que por calidad, seguramente, individualmente, no tenemos esas jugadoras que igual tienen otros equipos. Y entonces, pues bueno, sabemos que nuestra fortaleza es el bloque y a partir de ahí poder trabajar. Había dicho que esto es lo mínimo que va a ofrecer el DF este año, o sea que el equipo ha robado. Sí, bueno, el equipo ha cogido mucha moral con este punto, estamos hablando de un equipazo de Valencia, la verdad que tiene muchísimas armas, te ha pegado por fuera, te ha pegado por dentro, aquí pues súper organizado en ataque, también en defensa, y bueno, el haber sumado un punto contra un Valencia, pues la verdad que nos viene muy bien, nos da muchísima moral, y a partir de ahí, pues sí, queremos seguir creciendo y dar algún que otro susto, y sobre todo, pues mantenernos en primera visión. Ahora habla Oscar, de un equipo vinculado a una ciudad, poco a poco, la gente va a poner las manos de la ONAS, creo que va a ser una fija que también, para estar con mucho del público de Ecuador. Sí, yo espero que la gente se enganche, hoy no era una hora muy buena para asistir, pero bueno, la gente, la verdad que ha respondido, estaban aquí, tenemos la charanda de siempre, de hace 20 años, cuando estábamos Logroñes en primera división, y bueno, es bueno recordarlo, si además la gente ve el sacrificio que hacemos, el trabajo que hacemos, y que bueno, que conseguimos sacar resultados contra equipos como el Valencia, pues bueno, esperemos que se enganchen, y verlos aquí, y que nos estén animándose buena semana. Gracias.